Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más ha trabajado en la reestructuración de su sistema judicial. Muestra de Helio es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, academia que forma desde hace 14 años a los servidores judiciales colombianos. Hasta esta institución, con sede en Bogotá, llegó el doctor Fernando Llávar, vocal del Consejo de la Judicatura del Ecuador. El objetivo, recoger la experiencia para el proyecto de innovación de la Escuela de la Función Judicial en nuestro país. Colombia siempre ha sido un referente en lo que se refiere a justicia. Particularmente son muchas las áreas en las cuales su influencia es innegable, que además es un referente no solamente regional, sino internacional en lo que se refiere a Escuela Judicial y en como estamos dentro de un proceso de reestructuración a toda la justicia ecuatoriana, en el Consejo de la Judicatura de Transición no podríamos dejar de visitar a Colombia y su Escuela Judicial justamente para poder aprovechar todos los avances a los que han llegado en la actualidad. Por ende, no es extraño que el Ecuador mire a esa Colombia como un ejemplo a seguir y obviamente tomando en cuenta nuestras necesidades sociales, académicas y judiciales, aprovechar lo mejor que tiene la Escuela Judicial para integrarlo a nuestras necesidades. El modelo educativo basado en el desarrollo curricular, publicaciones, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, destacó la directora de la Escuela Judicial colombiana, son los pilares para la formación. Es necesario que tenga por lo menos tres ejes pedagógicos, el primero que es un plan de formación, un plan de formación que esté estructurado alrededor de las necesidades que existen en la práctica judicial, de tal manera que los usuarios reciban o tengan un acceso efectivo a la justicia. En segundo lugar, desarrollar unos procesos muy fuertes de investigación académica aplicada, que permitan un crecimiento permanente en la construcción de conocimiento. Y en tercer lugar, el desarrollo de programas de extensión académica. La visita del vocal, Fernando Llávar, causó expectativa en los medios de comunicación de Colombia, quienes dialogaron en rueda de prensa para consultar sobre el proceso de reestructuración del sistema judicial en el Ecuador. El Consejo de la Judicatura de Transición del Ecuador diseñó un plan de implementación de esta reforma a la justicia, en el cual se basan en seis ejes, que son infraestructura civil, infraestructura tecnológica, modelo de gestión, talento humano, cooperación interinstitucional y la distribución equitativa de los medios de comunicación. De esta forma, el Consejo de la Judicatura de Transición busca fortalecer el proceso de cambio, alimentándose de experiencias y modelos exitosos instaurados en el continente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!